Aunque los años sigan pasando Aunque los años sigan pasando Los pueblos quechos en los aymaras Seguimos firmes por el sendero de la resistencia Frente a la dominación Grandiosos conocimientos los incas fueron la luz En nuestro Tau al fin suyo el mundo se admiró Grandiosos conocimientos los incas fueron la luz En nuestro Tau al fin suyo el mundo se admiró Deslumbra nuestra cultura en la historia universal Amazúa, Amayuya, Amakeyakananchis Coricancha, Guasimanta, Intitra y Tachisca, Guasmanta, Cancha Munga Amazúa, Amayuya, Amakeyakananchis Coricancha, Guasimanta, Intitra y Tachisca, Guasmanta, Cancha Munga Coricancha, Guasimanta, Intitra y Tachisca, Guasimanta, 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 Guasimanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!